... Durante esta temporada, migrantes aprovechan que no hace calor para cruzar la frontera ilegalmente, buscando un mejor futuro. Caridades Católicas lo sabe y brinda una mano amiga a quienes hoy dan gracias por esa ayuda. Oscar Margay nos cuenta más. Las campanas llaman al pueblo, la parroquia Sagrado Corazón, a donde ahora llegan dos tipos de congregación. Por la entrada principal llegan los miembros de la misa, donde se ora y se toma la comunión, pero por detrás es donde se llevan a cabo los actos de caridad. Caridad que comienza a dos cuadras al norte de esta iglesia, en la central de autobús, donde la taquilla de la compañía Greyhound vende boletos a todos los destinos del país como papa caliente en invierno. Cada día una fila de nuevos clientes, un constante que tiene meses sin cesar. Yo no sé exactamente cuánto tiempo pensábamos que esto iba a durar, pero parece que va a sostenerse, que sigue adelante y que la gente sigue viniendo. Las imágenes son familiares, familias, en su mayoría centroamericanas, inundando el Valle del Río Grande en los meses de verano. Una cantidad inadvertida de niños, algunos acompañados de sus padres, otros abandonados a la interperie, extenuando los recursos de las autoridades y saturando albergues y centros de detención a lo largo de la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional estima que desde el comienzo del año fiscal 2014 hasta el mes de agosto, más de 200 mil personas han llegado a ser detenidas en este sector. Pero así como los inmigrantes arriesgaron sus vidas bajo el calor, nuevamente el peligro los acecha con el frío invernal. No están preparados al frío, no están preparados a la lluvia y pueden caer víctimas a la hipotermia. Basándose en tendencias, la patrulla fronteriza apunta a una disminución en el cruce ilegal de personas durante esta temporada. Pero quienes ignoran las temperaturas atraviesan miles de kilómetros por necesidad y tras un arduo camino, una bienvenida inesperada. Tienen miedo por sus vidas y es un viaje muy arriesgado con mucho peligro. Para Glenda Dubón y su hijo es un alivio. Después de 20 días de travesía desde Guatemala y otros días más detenida, ha corrido la suerte de ser ofrecida la oportunidad de continuar su viaje y llegar a un albergue acogedor. Había demasiado frío y él ya no se calentaba. Él estaba más de temblar y temblar y yo ahí sí, ahí sí decía yo, ay Dios mío, ¿por qué me lo traje? Era en esos momentos cuando el clima los entorpecía que su fe los guiaba. Yo le decía a mi bebé que confiéramos en Dios y que siguiéramos adelante. Seis. Bajo esa misma fe operan los voluntarios de diferentes creencias provenientes de distintas regiones y sin hablar el mismo idioma ayudan por el afán humano. La necesidad de las familias migrantes continúa y cambia con las condiciones del clima. Y aunque existan aproximadamente 20 mesas llenas de ropa, no hay suficiente abasto para prendas como lo son suéteres o chamarras para contrarrestar el frío. Y a la vez hacen falta voluntarios para atender a las familias. Las donaciones son muy importantes y es como podemos continuar ayudando a las personas que van llegando. De acuerdo a la diócesis, la llegada de padres e hijos se ha duplicado en las últimas semanas. Aunque no en cantidades como en verano, reciben un promedio de 50 personas diarias, la mitad de ellos niños. Saber responder y dar el cuidado que una criatura merece y necesita. Y creo que ese compromiso lo continuaremos mientras esté la necesidad. Miro que los niños están contentos después de que coman o se bañan y se ponen ropa limpia. Y aún más en esta temporada, lo que mueve todos los componentes de este esfuerzo los respalda un común denominador. Uno tiene que tener fe en Dios. Siempre que confíen en Dios, que cuando uno se propone algo, lo logro. Oscar Margain, Univision. Si usted desea aportar a la causa de los niños de la frontera, puede contactar a Caridades Católicas de Denver al 303-742-0828 o acudir a sus oficinas ubicadas en el número 445.